Emilio Estefan. Sé lo que es pasar trabajo y acostarte cinco metros. El inmigrante que construyó un imperio sin perder de vista lo más importante. Yo tenía la responsabilidad, siendo niño, de sacar a mi madre de Cuba, igual que muchos inmigrantes, y sacar a Lili cuando fui yo. Nadie lo sabe. Yo fui en un barco de 20 pies a Lili y me perdí casi 20 días en el mar sin agua y sin agua y comida. ¿Cuenta lo bueno? Es una de las cosas más buscadas de ti. ¿Cuánto dinero tú tienes? Lo malo. La de Gloria fue muy difícil porque, imagínate, en el momento de estar en la Casa Blanca con el presidente, vas a la compra de Sony, vas a una fiesta en Nueva York increíble, al otro día inválida, y te dice, ella puede quedar paralítica para siempre. Y lo que está haciendo para ayudar en medio de esta pandemia. Señores, el Justo, el gran, el único, el incomparable, mi tío, Emilio Estefan, bienvenido, tío. Yo te quiero tanto. Tú quieres ser una de mis herederas, vas a tener que ser tú, definitivamente, imagínate. Mira, que si no tienes un problema, tío, digo, espera a la violencia, pero hello. Yo te quiero mucho porque tú sabes que tú eres una gran luchadora y siempre estás dispuesta a ayudar a mucha gente y todo, pero también siempre tienes una sonrisa a todo el mundo. Y eso es tan bonito en la vida de parte de tu saque de hacer otra persona feliz. Ay, tío, pero oye quién lo dice. O sea, si hay una persona que te admira y que ve cómo la bondad te sale por los poros, soy yo a ti. Gracias por esas palabras, amorita, tío. Pero tú, o sea, cuando más se necesita, tanto tú como Gloria son los primeros en la fila. Vamos a hablar un poquito de esta situación que estamos viviendo, tío, del coronavirus. Primero, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Tú sabes, una bendición poder que mis nietos, mis nietos y sobre todo mis hijos también. Estamos protegidos gracias a Dios y Gloria también. No hemos testido y está completamente safe. Estamos bien protegiéndonos, oyendo lo que dicen. Tienen que darte en casa y hacer lo mínimo que pueda salir de uno. Las autoridades tienen alguna razón porque te dicen que tienen que hacer esto y hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque es importante. Tú sabes que creo que es un paso que uno tiene que hacer para poder salir de esta pesadilla, porque definitivamente es una pesadilla. Literal. Pero ustedes están todos juntos. Tú estás con tu hijo, con Emily, con tu niña. Están todos en el mismo lugar, ¿o no? Eso es lo más difícil. Es que Emily, aunque vive frente a mi casa, no la vemos hace un mes. La vemos todo el tiempo por Skype y con los nietos por protección a ellos también. Tú sabes que es protección porque Emily no ha salido. Y en allí con el niño tiene locura, tiene mucho pánico. Con el niño puede normal. Ellos son descendencia italiana y han visto todo lo que ha pasado en Italia. Así que tú sabes, es mejor protegida. Mira, en estos momentos lo más importante es estar saludable. Claro, es mejor estar saludados ahora para que cuando nos juntemos no falten. Exactamente. Eso es lo más importante. Exacto. ¿Tú crees que eso ha sido lo más difícil para ti en este proceso de cuarentena, tío? Tú que eres un hombre tan sociable, que tú sabes, siempre estás ahí dando la cara, en los eventos donde te necesitan, que vives una vida, bueno, eres un hombre famoso, eres un hombre que está en el medio. ¿Qué es lo que más te ha impactado de todo a ti en tu vida? Mira, yo no puedo quejarme. Nosotros tenemos facilidades y uno tiene que aceptar que somos bendecidos porque hemos tenido una carrera, gracias a la ayuda de todo el mundo, hemos tenido una vida bonita. O sea, no solamente haciendo música, sino vendiendo refrioles y otras cosas que hago yo como empresario. Lo que más me ha afectado es ver la necesidad que hay en países como nosotros, Cuba, Venezuela, ver, por ejemplo, todo el Caribe, lo que está pasando, porque yo sé que va a ser momentos muy difíciles y que uno no puede alcanzar a ayudar a todo el mundo. Entonces uno trata de hacerlo, de verdad, aunque sea perdido, si uno trata un poquitico aquí, otro puede un poquito más. Yo me acuerdo donde yo y yo y Gloria empezamos con esta idea de poder alimentar a los médicos y a las enfermeras. Es un proyecto difícil porque tienes que mantener una seguridad de guantes y de máscara. No es como cocinar y llevarte la comida. Es un proyecto grandísimo. Son 500 comidas todos los días, los 7 días a la semana. Y donde va a ir la gente que son los héroes, de verdad, que son los médicos, los enfermeros, la policía, los voluntarios, que a lo mejor se acaba la jornada de trabajar y están cogiendo un riesgo, no tienen comida. Y por lo menos tú sabes que mandaron un poquito de comida criolla, que sepa que pueden comer arroz y frijoles, pueden comerse a lo mejor un arroz con leche, tú me entiendes. Y poder hacer cosas que cambian con papas, cosas que son básicas, pero tú sabes que es mandando, no es la comida, es mandando un mensaje de esperanza, de amor, que sepa que no están solos, que la comunidad está muy agradecida con todo lo que está haciendo todo el mundo. Ustedes, los medios comunicativos, han trabajado increíblemente lo que han hecho todos ustedes, transmitir este tipo de cosas con las computadoras. No es fácil poder hacerlo, pero la verdad es que han hecho un trabajo increíble. Tú sabes que es agradecer. Yo creo que en la vida, mi padre fue un hombre que se ganó la lotería 27 veces y se murió con un par de zapatos y un traje porque todo lo regaló. Fue un gran modelo para Miguel porque decía, el dinero que tú no te lo llevas es hacer a otra persona feliz. Y mi madre era mujer muy sencilla. Claro, tío, tú ya estás demostrando con esto que estás haciendo tan hermoso, pero también desde que empezó todo este problema, tú hiciste una coordinación con una farmacia para que tu gente, tu equipo pudiera tener una transición y no quedarse sin trabajo. O sea, es tú, así es Emilio Estefani. Es una cosa que tal vez hay gente que no entiende por qué te queremos tanto y somos tan agradecidos contigo porque tú eres una persona que practicas la bondad, eres una persona que cualquiera de tus amigos, si te llama, siempre estás ahí para una llamada. Y yo creo que yo necesito que tú me ayudes con algo que sé que lo puedes hacer. Estamos viviendo en una situación donde hay millones de desempleados. Estamos viviendo en una situación donde todos estamos ahogados. Pero estamos frente a un hombre que eres tú, que eres sinónimo de superación y eres una inspiración. Tío, tú empezaste de cero. Tú llegaste de Cuba primero a España con tu papá. Después de que pasaste un proceso ya llegaste a los Estados Unidos, pero tu primer apartamento vivían 15 personas en él y tú empezaste de delivery. Tú empezaste llevando cosas de tus vecinos y has construido un imperio no para ti y tu familia, sino para ti, tu familia y tu comunidad. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona que ahora mismo necesita todo? Mira, yo creo, cuando yo tuve 11 años, tuve que tomar la decisión de salir de Cuba, porque sabía que iba a entrar a la edad militar. Y cuando yo salí de Cuba en ese avión a España, yo salí de La Habana a Madrid, porque a lo mejor sabía que no iba a ver más a mis abuelos, a mis tíos, o sea, y posiblemente a mi madre, a mi hermano, a Lili, o sea, a toda mi familia. En esas ocho horas yo me convertí en un hombre. Cuando llegué a España estuve desamparado, tenía que ir a una iglesia a recibir comida. Sé lo que es la necesidad, sé lo que es pasar trabajo y acostarte sin comer. Y al mismo tiempo llegué a este gran país y tengo que empezar a tocar el acordeón por propina, llevando gente a veces al refugio que lo manejaba para poder ahorrar dinero para tener a mi madre de Cuba. Pero lo que yo analicé un día, me levanté y dije, la única manera, en vez de quejarme, tengo que ser positivo, tengo que ser creativo, tengo que darle gracias a Dios que tengo salud. Y eso fue lo que me ha trabajado a mí siempre. O sea, siempre, cuando tú triunfas tienes envidia, tienes esto, y la gente puede tener opinión en opinión. Pero todo lo que tenemos nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando increíblemente. Incluso ya a nuestra edad, seguimos trabajando. Y siempre yo lo que pienso más que todo, que ser positivo, levantarte en la mañana, decir, tú sabes qué, estoy bien. Me levanto con el pie derecho, le doy gracias a Dios. Yo soy católico. Le doy gracias que vivimos en un país libre. Estoy dejando, yo creo, en cierta forma, a mis hijos orgullosos de lo que hemos hecho nosotros, porque hemos trabajado decentemente como una familia, pero también una comunidad, no solamente cubana, sino de hispana, donde viene una gran unión que es importante en estos momentos, demostrar al mundo que los latinos van a jugar un papel muy importante. Los latinos vamos a ser los que van a sufrir más en estos momentos, porque son mucha gente pobre. Entonces, tenemos que mandar estos mensajes que estamos haciendo. Esto no lo estoy haciendo yo solo. Cuando yo empecé con esto, la familia Milton me dice, oye, te puedo ayudar. Gary Nader quiso hacer una subasta también. Una comunidad, amigos nosotros, judíos de Nueva York, Michael and Iris Smith, mandaron un cheque de 60 mil dólares. Y tú sabes, sin pedirlo, dijeron, estamos presentes. Y eso es lo que hace falta en el mundo. A veces no hay que pedir las cosas, la gente tiene que dar sin que se pida a veces. Y tú sabes qué, de alguna manera devolver lo que Dios te da. Porque siempre hay alguien que está peor que uno. Mi papá siempre me decía, siempre hay alguien que está peor que uno. Nunca te quejes, porque siempre hay alguien que tiene. Si tú tienes ahora, te falta algo. Hay alguien que tiene eso y tiene una enfermedad. Así que, en estos momentos, va a ser difícil la recuperación. Yo no sé si podemos abrir los restaurantes en otro momento, porque no va a ser fácil. Hay que ser honestos. No tenemos un total de mil y pico de empleados. Así que no es fácil. Pero date cuenta, esos mil y pico de empleados, muchos de ellos, diría 600, 700, han sido parte de nuestra vida durante 35 años. La gente que nos puede ir a nuestra casa hace 40 años, 35 años, son los mismos que están conmigo. Son mi familia. Y yo creo que, te digo, va a ser momentos muy difíciles, pero tenemos que estar con fe, fe en Dios, con cualquier religión que tú tengas. Siempre tenga fe. Si tú piensas que todo va a ser positivo y puede hacer algo bueno, eso es lo principal. Y tú sabes que yo creo que estás demostrando que la bondad es contagiosa. Sí. Cuando uno ve que los demás están haciendo algo por otras personas, tú quieres también hacer lo mismo. Y eso está contagiando. Yo creo que el mensaje aquí, en ese sentido, es que tenemos que enfocarnos en lo positivo, ser creativos y ser agradecidos a través de la bondad. Yo quiero decirle a nuestra gente que nos está viendo que un libro que a mí me inspiró mucho fue Rito al éxito, que lo hiciste tú, que me encantó. Aquí en la descripción del video, te voy a poner toda la información donde puedes conseguir el libro, donde te puedes seguir a ti en las redes sociales, porque yo aprendí mucho de ese libro. Y te agradezco que lo hayas escrito, porque me cambió la perspectiva. Yo creo que este es un buen momento para uno abrirse la mente. Pero hablando de las redes sociales, que ahí voy a poner también toda tu información. Tío, yo me he reído tanto con una foto que tú has subido de un manicure que tú te hiciste con una foto en la cabeza. Explícame esto, por favor. Eso fue jugando porque la muchacha que no hace las manos, hace ya casi 30 años no hace las manos. Y la pobre estaba tan preocupada. Digo, mira, vamos a inventar algo para que los clientes no se te vayan. Tú prepárate algo como esto. Coge un cartucho de basura, abra dos huecos y saca las manos nada más. Yo diciendo, porque aquí lo que hay que hacer es creativo, pero fue solamente jugando que lo hice. Pero tuve gente como ella, que vive en el día. Y tú dices, tú sabes qué piensa, tú te puedas pensar. Y yo me la miraba y decía, le traté de darle un poquito de alegría y se molestaba a muerte de risa. Digo, oye, vas a tener que inventar algo, porque nos tienes que seguir trabajando. Y yo creo que eso es importante en la vida, no perder lo que es la alegría. Oye, y una persona muy alegre es tu familia, es Lili. Tú sabes que yo la quiero muchísimo, la prima. Y me imagino que tienes ya bastante tiempo sin verla porque están separados por esta cuarentena. ¿Qué ha sido como el recuerdo más cómico que tienes de Lili creciendo? ¿O qué ha sido la peor vergüenza que te hizo pasar? Muchas. Lili es una persona muy positiva y se merece todo lo que tiene. La gente me dice, tú la ayudaste. Yo nunca ayudé a Lili a nada. Ella se hizo solita, pobrecita. Lo único que le hice yo, una vez cuando quería comprar un carro, tuve que dar una firma para comprarse el carro. Yo se lo hice, pero nunca me ha pedido nada. Pero Lili es una persona igual que yo. Yo creo que si Lili hubiera sido hija mía, la hubiera sido. Porque es muy positiva, siempre está riendo. Ayer la vi, ayer la vi porque ayer se graduó la niña. Entonces toda la familia estaba frente a la casa de ella y estábamos tocando las candelas como celebrando a la niña. Imagínate, me pareció un bobo yo. Con la máscara, con esto tocando. Y eso es lo que hace la familia. En este momento la familia es muy importante. Es muy importante mantenerla unida. Vamos a pasar momentos difíciles. No tratar de buscar momentos de confrontación, sino buscar momentos de comunicación. Es muy importante. Este tipo de guerra, yo lo dije hace muchos años. Van a venir guerras que no van a poder, que no son bombas. Que son guerras que pueden ser muy fuertes. Y yo no sé a través de esto exactamente lo que ha pasado. Pero aquí hay algo que a mí no me gusta. Porque creo que hay algo que es más basado en la parte humana. Y ojalá que no sea así. Pero tenemos que estar preparados, tú sabes qué, para enfrentar este tipo de cosas. Porque el mundo ha cambiado a nivel de tecnología. Y la guerra no va a ser bomba de un avión. Si no van a haber guerras como esta que pueden afectar a mucha gente. Y afecta al mundo entero. Así que yo creo que de esto vamos a aprender mucho. Inclusive los gobiernos, la gente que a veces, la juventud que a veces no tiene miedo a salir y estar bañándose en el mar. Como pasó aquí en Miami y todo el mundo. Porque fíjate cuánta gente salió a contagiar. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando todo esto se acabe? Cuando entremos a cierta normalidad. Normalidad, quisiera besar a mi nieto y a mis hijos. Pero va a ser difícil porque nunca va a ser igual. Yo estaba pensando el otro día, en la fiesta de mi cumpleaños, fue la última fiesta. Yo creo que nos besamos todos y nos besamos. Y abrazamos todos sin pensar que puedes. Así que va a pasar un tiempo. Pero tú sabes qué, solamente que tengas salud. Y que poder conseguir trabajo. Tú sabes, poder seguir haciendo música yo. Porque cuando yo consigo trabajo, consigue trabajo mucha más gente. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Cuando yo consigo, por ejemplo, tener un restaurante, ayuda a mil personas que están trabajando. Ahora mismo abrimos Orlando. Tenemos Estefan Kitchen, Larios, El Cardoso. Y tú sabes, de esa manera, cuando nosotros conseguimos, repartimos. Y eso es importante. Y por eso hemos tenido tanta gente que ha sido tan buena con nosotros. Que ha sido empleado. El otro día se me partió el corazón porque Martica y yo la quiero mucho. Ella fue a la café en Larios durante casi 30 años. Y jugamos a la lotería todos los sábados. Yo siempre digo, ganaste algo. Y dice, no, no hemos ganado nada. Nunca nos hemos ganado nada. Y yo la llamo y digo, Martica, te hace falta algo. Y dice, no, yo quiero que tú me digas si te hace falta algo a ti. Imagínate, qué bondad. Hay mucha bondad en el mundo. Hay mucha bondad en el mundo de gente que te llega. Y a veces es bonito que la gente te conozca más. A veces la gente te quiere, pero no te conoce, de verdad. Y esta gente me ha conocido porque me han visto crecer. Me han visto nacer nuestros hijos. Y por eso sufrí tanto y pude moverme enseguida con lo de CVS. Y enseguida que esto abra, me voy a mover más duro que nunca para que ellos puedan tener su trabajo y que vuelvan otra vez. Y puedan poder ser felices como hemos sido muchas veces. Mucha gente que ha trabajado conmigo, igual que yo conmigo. Claro, pero tú sabes que uno recoge lo que cosecha, tío. Bueno, eso es muy importante. Tú te has portado muy bien con mucha gente, tanto tú como Gloria. Sé que Gloria y tú van a participar en algo con Eva Longoria el 5 de mayo, ¿no? Algo, me imagino, que será virtual. Se va a hacer algo posible, un mensaje. Vamos a mandar muchos mensajes a toda esta gente para, te digo, mandar mensajes de... Yo creo que la gente no quiere mucha música. Lo que quiere es que es donar. Este es el momento que los grandes artistas hagan cheque, que hagan cosas como estas, no solamente de mandar un mensaje, sino que hay que devolver, hay que devolver. Es una recaudación de fondos para todo esto que tiene que ver con el COVID-19. También aquí en la descripción del video voy a poner el link en formación para que usted también sea aparte. No tiene un poco rico que se va a sentir uno si uno puede dar, si uno puede aportar. Y eso es lo que tú y Gloria han mostrado desde que se casaron, tío. Ustedes se casaron en 78. Tenían 8 años cada uno. Sí, sí, sí. Porque yo no entiendo. Yo le voy a contar, tío, ¿ok? Vamos a tener 43 años de casado, así que imagínate. Pero es una bendición. Mira, la edad no se cuenta. Yo acabo de cumplir 67 años, pero no me siento a ninguna edad. Me siento feliz. ¿Tú sabes qué? Uno tiene que vivir en su vida como si es el último día de tu vida que vas a tener. Porque tú no sabes si al otro día cambia la cosa. Y eso lo aprendí yo de niño. Cuando sube a dejar toda mi familia, sabía que a lo mejor a lo mejor no podía ver más. Y muchos de mis hermanos nunca lo vi. Cuando llegué a este gran país, que es un gran país, que tenemos que estar agradecidos. Y tenía que tocar al acordeón por 5 dólares y irme a comprar un sándwich. Y de momento me empezó a ir bien por el trabajo y todo. Porque de verdad que he trabajado mucho. Pero tú sabes una cosa. No he perdido la inocencia. Porque cuando me compro una camisa, digo, camisa más linda. Y esto es lo más lindo, un par de zapatos. Y eso no se puede perder. El momento que tú pierdas eso. Yo he visto tanta gente millonaria y famosa tan triste a veces y tan aburrido. Y yo no he perdido eso de poder saludar. Para mí todo el mundo es igual. Me encanta abrazar a la gente. Eso es lo que parte. Lo que parte yo le da. Me da como no poder abrazar a una persona que tú ves en la calle. Saludarlo y todo. Pero mi cariño y de Gloria siempre están linda. Oye, tío. Y de los zapatos, de las camisas. ¿Qué es tu favorito? Y los viejos que sean tacaños, que sean pesados y no estén perfumados, no pueden salir de la casa. El perfume, yo sé, tú siempre, señores, tú siempre hueles. Y tú haces como una mezcla, unas cosas, porque es muy original. Me encanta. Es muy original. Oye, tú sabes que una de las cosas más buscadas de ti, oye, tío, es cuánto dinero tú tienes. Oye. Tú sabes una cosa. Y te vas a decir, que a mí lo que menos me importa es el dinero. Yo lo hago, pero no me importa. Aunque tú no quieras creerlo. Porque pienso que es lo único que te hace la vida un poquito más fácil. Pero llega un momento en tu vida, y te vas a dar cuenta. Yo cuando era niño, me estuve casi como dos años y compramos una chaqueta que costaba 22 dólares. Y el día que iba a pagar, el último que se diera el layaway, tú no te acuerdas de eso porque tú eras muy niño. Y tú ponías las cosas y pagabas poco a poco. Y cuando iba a pagar, me faltaba el taxi. Y era un dólar y pico, no pude sacarla de camisa. Entonces dije, algún día tú saques, voy a una tienda, voy a ver una camisa, y a lo mejor me voy a mirar cuánto cuesta. ¿Tú crees que eso ha pasado? Mentira, yo compro en outlets, yo compro en lugares baratos, yo no compro en lugares caros, porque creo que es un desperdicio. Y tú crees que pagar precio concreto, pero ¿y cómo es eso? Claro, cómo va, qué abuso eso, qué abuso. Y qué presente con ese primer cheque, ese primer cheque que tú recuerdas que fue como que, epa, esto es verde, esto es dólar a la cuestión. Tú sabes que muchas veces guardarlo, porque yo tenía la responsabilidad siendo un niño de sacar a mi madre de Cuba, igual que muchos inmigrantes, y sacar a Lili. Cuando fui yo, nadie lo sabe, yo fui en un barco de 20 pies a Lili, me perdí casi 20 días en el mar sin agua y sin agua y comida, en Mariel. Y cuando llegué ahí no me lo dieron porque era un barco muy chiquito, y siempre fuera, la obsesión mía de niño era sacar a mi familia de Cuba para que viviera en un país libre. Y eso ni lo puse en el libro nunca, porque las cosas que uno hace del corazón no debe decirla, disponerla de... Pero yo pasé mucho trabajo, y pasé mucho trabajo para sacar a mi madre de Cuba hasta que mi abuelo no murió, pero también a Lili, tú sabes, y a su hermano y a mi hermano. Y gracias a Dios lo tengo aquí, que vive en un país libre, y a veces uno pasa momentos difíciles en la vida, y tú dices, tengo algo que arrepentirme, y honestamente no tengo nada. Porque cuando he tenido confrontación con alguna persona, lo he confrontado, como debe ser, y si le dice a la persona, lo conociendo. Pero yo siempre he tratado de ser una buena persona en el sentido de que nunca, cuando he sentido un sentimiento feo, a veces me incomodo, a veces se lo digo a la persona, y después me da como hasta... me da como... me da hasta pena, pero digo, qué bueno que se lo dije, porque uno tiene que ser honesto en la vida, y eso es importante. ¿Cuál ha sido como la situación más dura que tú te has encontrado, si la puedes compartir o quieres compartirla, de que tuviste que hablar, y no ibas a hablar, pero... Muchas veces, muchas veces, yo he tenido muchas veces en mi vida, tú sabes, cosas que yo sé, por ejemplo, para mí la más difícil fue la de Gloria. La de Gloria fue muy difícil, porque imagínate, desde el momento que tú estás en la Casa Blanca, con el presidente, vas a la compra de Sony, vas a una fiesta en Nueva York increíble, al otro día inválida, y te dice, ella puede quedar paralítica para siempre. Para mí, sí, como tú dices, de situaciones como esas, pues fíjate que fue tanto que yo me desmayo, yo casi no pude registrar, pues yo pensaba que no iba a caminar más nunca. Entonces te digo, la vida te cambia, uno a veces se enferma, eso no, pero uno se cura, o sea, no, dejes explicarte, todo el mundo tiene momentos que tiene momentos que te pasa algo, un queñón, te pasa esto, bobería, pero tú sabes qué, cosas grandes, cuando tú te partes una espalda, te dices, bueno, esto es feo, y tú sabes qué, yo aprendí mucho de Gloria, que fue una gran mujer. Gloria es una persona muy privada, Gloria es completamente diferente a mí, es muy placentera cuando ella está conforme con cualquier bobería, una cosa que es impresionante, la gente dice, pero Emilio, si hay una persona buena, no es porque sea Gloria, es de esposa, ha sido Gloria, Gloria es un gran ser humano. Yo le digo, Gloria, aunque tú me bote un día a la casa, que no va a pasar, porque no te vas a botear, porque yo no me voy de esta manera. Pero tú sabes una cosa, hay gente como ella, que yo creo que de niña aprendieron lo que es la verdad de la vida, mientras tú no aprendas la verdad de tu vida, la avarición no es buena. Siempre cuando tienes algo, quieres algo más, no, yo no puedo pedir nada más de mi vida, tengo una familia saludable, pude llegar a lugares increíbles en mi vida, he producido las Olimpiadas, los Super Bowls, 48 eventos en la Casa Blanca, he producido los Grammys, he creado tantos hits, he tenido, me he ganado 19 Grammys, ¿qué más puedo pedir yo de la vida? ¿Tú sabes qué? Devolver. La palabra devolver es una palabra muy importante. Yo estaba escribiendo una canción que digo, ya el azul del cielo no es igual, el mar no se mueve y no huele a mar. Abraza a tu madre, que a lo mejor nunca la puedes volver a abrazar. ¿Tú sabes qué? Yo escribo canciones muy rápido, ¿tú sabes qué? Es verdad que te cambia todo, porque a veces no miras el color del mismo de manera, o no hueles igual, o si vas a comer algo estás pensando. Yo a veces, aunque tú no quieres, Gloria, todos los días reza por Cuba, y por los países de los niños pobres, digo Gloria. Ella dice que Dios ayude, que ilumine estas cosas. Digo, qué bueno que hay personas como ella, yo la veo color así que vaya. Esto nunca lo dice ella, me va a matar si lo digo yo, pero ¿tú sabes qué? Es bueno que a veces no pensar en uno, piensa en otra persona. Yo creo que los matrimonios, yo y Gloria, que ha tenido tantos años, yo trato siempre de hacerla feliz a ella y ella me trata de hacer feliz a mí. Y no que seamos de, vaya, nos casamos enamorados, nos adoramos. Cuando tú quieres a una persona y la respetas, como yo respeto, ella me respeta a mí. Nunca hemos tenido una confrontación, cuando hemos tenido una discusión, hablábamos como sea de una persona, pero nunca nos hemos levantado la voz. Y yo creo que eso es muy importante, en los matrimonios es muy importante, la comunicación es importante y el respeto. Óyeme, me encanta lo que me acabas de decir, el mejor consejo para un matrimonio feliz. Ahora, usted le faltó el respeto a Gloria cuando ustedes se conocieron, porque usted le robó el beso a ella. Ah, bueno, pero es la única manera, porque imagínate, le dije, oye, es mi cumpleaños. Pero yo le dije ya, el 4 es mi cumpleaños. Y dice, hoy es tu cumpleaños. Le dije, bueno, el 4 es mi cumpleaños. Y era el 4 de julio. Cuando después que me dio el beso, le dije, no, pero el 4 de marzo. Dice, imagínate, está en la obra. Digo, mira, tú, óyeme, y cuando tú la conociste, ¿tú sabías que esa era la mujer de tu vida? No, no, porque yo no creo en la... Sí, mira, la mitad de esa y la gente que tú conoces, no van a ser, no, eso tarda tiempo en crear lo que es la confianza. Me encantó ella, la miré con los ojos, que miraba hacia abajo, con los ojos tristes estaba ella, porque estaba pasando un momento de su padre, estaba paralítico, había ido a Bahía de Cochino, fue a Vietnam, vino inválido, la mamá tenía que ir a salir a trabajar, ella tenía que bañar a su padre, tenía que cuidar a su padre. Pero la noté como una persona, vaya, como una dulzura increíble, me encantaron los ojos de Gloria. Después la conocí en una boda, tocando en hayalía yo, y ella entró y me dice yo, yo le dije, tú eres una muchacha que cantabas tan bonita, te encantó una canción con nosotros. Y dice, no, 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 por favor, no, y ella cantó y me encantó el tipo de voz. Pero los grandes amores no pasan enseguida, acuérdate, las grandes amistades no pasan enseguida. Se comprueban en los momentos difíciles de la vida, y todos hemos pasado por momentos difíciles, que a veces una llamada, a veces cuando tú menos lo esperas, cuando estás en un momento difícil, cuando más importante es, no es cuando tú estás arriba. Y los matrimonios es exactamente igual, en los momentos más difíciles cuando tú tienes que estar con la persona. La mamá de Gloria, desde el primer 10 años fue difícil conmigo, la vieja me tiraba la puerta en la puerta, y yo decía, está Gloria, boom, me tiraba la puerta. Y yo decía, ¿de qué van a vivir ustedes? Ustedes son músicos. Y tú sabes qué, cuando ella murió, la mamá de Gloria, no puede haberme tirado tanto más besos, y carta me dio y todo, porque llegó a ser mi segunda madre. La amistad y las cosas, uno se tiene que ganar eso con respeto y con tiempo, y eso no es de un día para otro. ¿Tú sabes qué? Ella ha sido definitivamente la mujer de mi vida, la que ha compartido todos los momentos, todos los sueños que teníamos nosotros, de niños, que no teníamos a veces ni para comer, ni para comprar un juguete a un niño, pudimos llevar a muchas cosas. Y yo a veces cuento esto, porque la gente piensa que tú te conviertes en famoso y millonario, de un día a otro. Una de las cosas que yo admiro a Gloria es que siempre me dejó producir a Shakira, a Madonna, a Jennifer López, a Marcante. Nunca tuvo esa cosa, no, este es mi sonido, esto es mío, no, Gloria decía, mientras más crezcamos, crezcate, los latinos serían mejor y todo, y eso es muy bonito, se da cuenta uno del tipo de persona que es Loreana. Ustedes están arriba, y una de las cosas que más me encanta, tío, es que tú nunca paras, tú siempre estás creando, siempre estás haciendo algo. ¿Qué estás haciendo ahora, tío, con todo este tiempo que tienes? ¿En qué pasa? Muchas cosas, muchas cosas. Una de las cosas, bueno, acá va a acabar el álbum de Wailers, de Bob Barley, la banda de Bob Barley, reggae, que es un álbum espectacular, y hay una canción que yo escribí, que se llama, se llama One World, One Prayer, o sea, un mundo, una oración, y la escribí hace un año y medio, pensando en un momento difícil de la vida, uno dijo, más amor y menos odio, y fíjate, todo esto pasa y es perfectamente, hay una canción que yo escribí, que está en el disco de Gloria, que se llama Cuando hay amor, y la escribí, que se grabó en Brasil, el disco de Gloria, que va a salir, todos estos discos van a salir este año, estoy también viendo a Ali Brooks, que está el número 10 en Estados Unidos esta semana, es como una, la que empezó con Camila Cabello, en Fifth Harmony, estoy haciendo de, de Garbú, vaya, estoy haciendo una cantidad, inclusive a Johnny Ventura, que le acabo de hacer un tema a Johnny Ventura, imagínate, ¿cómo? Pues te tengo, mami, pero oye, como cantó increíble, se llama, me cayó del cielo, y tú sabes, y sigo haciendo una cantidad de cosas, películas, estoy haciendo un montón de cosas, pero aparte, eso estoy haciendo también algunas cosas con tecnología, mundialmente, uno tiene que reinventarse, la música ha caído mucho, en estos momentos, los músicos, te han pasado un momento dificilísimo, porque no tienen entretenimiento, tú sabes que yo hago la serie de conciertos, afuera de Cephan Kitchen, y lo hacemos benéficamente, porque no ganamos nada, pero lo hacemos para ayudar a los músicos, te han pasado un momento muy difícil, porque ya no se vende el disco como antes, en este momento yo le digo a ella, lo que tienen que imitar ahora, graben desde la casa, para que la gente le mande los papeles, trae un pequeño estudio, y hay que reinventarse, la vida es reinventarse, mira, en los matrimonios hay que reinventarse, en las amistades hay que reinventarse, cuando viene la tecnología hay que reinventarse, pero siempre hay que hacerlo correctamente, con amor, cuando tú haces las cosas con amor, todo sale bien, cuando sale, yo soy una persona que si voy a grabar, y me siento que no estoy contento del hueso, no grabo, digo, no, vengo mañana mejor, o sea que yo creo mucho en la energía, energía es muy importante. Oye, ¿quién ha sido la persona que más te ha gustado grabar? Ay Dios. Yo tengo mucho, tengo mucho, pero te voy a decir, hay dos personas que yo aprendí mucho de ellos, que era un sueño para mí, y yo he trabajado con todo el mundo, imagínate, he tenido 42 nominaciones de Grammy, pero tú sabes que la que más yo aprendí fue Celia Cruz, porque era una gran señora, ella cuando se equivocaba en una letra, te pedía perdón, Emilio perdóname, por favor Celia, y el otro fue Cachao, y era un alma, son dos personas que con tanto talento, por supuesto yo estuve en la dicha de grabar a Carlos Vive, que me encanta, a Thalía, pero Carlos Vive tiene un alma que es impresionante, de Dios mío, Alejandro Fernández, pero también he trabajado con Madonna, he trabajado con gente increíble, con Bocelli, con el Bolo de Italia, pero Celia tenía algo que era un gran ser humano, tú sabes que cuando tú combinas la simpleza, el talento, y la sinceridad, yo aprendí con ella y con Cachao, que tenían tanto talento, y gente tan sencilla, Dios mío, que gente de aprender, yo digo si algún día se podía hacer un libro, de lo que es el éxito, con sencillez y con dignidad, eran ellos. ¡Wow! Oye, ¿y con quién te gustaría trabajar, que no has trabajado todavía? Con nadie, ya yo quiero menos trabajar ya. No, ¿tú sabes qué? Me gustaría trabajar... Oye, tú sabes que ahora estoy trabajando también con Farruko, que Farruko estuvo en el disco de los Wailers, y un disco, el disco de Bob Marley, uno de los discos más importantes, reggae del mundo, lo acabo de hacer completo, y escribí el disco completo, así que tú sabes que, esos son discos que para mí son, ahora estoy trabajando con Chico, la voz de Gypsy King, que cantó con los Gypsy King de los años, y estoy haciendo una fusión muy grande, de música gitana, con música trova cubana, y me encanta, me encanta ese tipo de fusiones nuevas, que trae cosas al mercado, y con alguna gente también, vaya, ya lo mío, yo no puedo hacer reggaetón completamente, pero puedo hacer fusiones, que pueden ser interesantes, como lo estoy haciendo con Farruko ahora, que va a tener un disco muy bueno, también estoy trabajando con él. Oye tío, de verdad que, estoy loca, deseosa por escuchar, todas esas cosas que estás hablando, esas producciones, mira, si tú le pones la mano, tienen sello de calidad y de éxito, o sea que... Atamos, atamos, pero tú sabes que tú eres siempre bienvenida, tú eres una de las preferidas, y tú sabes una cosa, yo quiero decir a todo el mundo, que tú eres una mujer increíblemente, calentosa, pero tu humildad, tu sencillez siempre, tú has ayudado a todo el mundo, inclusive cuando tú das la noticia, la das como tiene que ser, como correctamente, y eso hay que respetar, si hay una persona que yo respeto mucho, y tú sabes que yo te quiero de verdad, siempre se quedo contigo, todo el momento, porque son personas que te dejan huellas, en mí te ha dejado una huella, de cariño, de muchos años, y tú sabes que eso para mí es importante también. Ay tío, muchas gracias, mira, yo creo que para mí era extremadamente importante, conversar contigo, el día de hoy, este es el momento para ver este video, este es el momento para que uno, cambie un poquito, esa perspectiva tan sombría que tenemos, por la situación que estamos viviendo, tu mensaje, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de inspiración, de superación, de posibilidades, y sobre todo, de ese positivismo que todos necesitamos, gracias, de verdad Emilio, mira, te lo dije así formal, Emilio, muchas gracias, por tu tiempo, dale like a este video, suscríbete al canal, comenta, ¿cuál es tu consejo, para poder salir adelante, durante todo lo que está pasando, mando un abrazo, a toda la gente que nos ve, gracias, por estar conectados a nuestro canal, y tío, yo quiero que tú te despidas, de toda esa gente que te adora, y que te ha visto, durante esta entrevista, no, al contrario, a ti que te vea más todos los días, que tú siempre tienes mucho que ofrecer, solamente, es decir a todo el mundo, mi agradecimiento, mi agradecimiento, a un niño que tuvo sueños, ustedes se lo hicieron cumplir, que no tiene limitación, mi vida no tiene, yo amo la vida, amo la vida, porque pienso que estamos, en un pequeño momento, solamente, tienes que dejar huella, de historia, los latinos, tenemos que dejar, muchas huellas de historia, para que sepan, que alguna vez, salen imágenes, que no somos, que piensan que venimos a pedir, y cosas, nosotros venimos a dar, y vamos a contribuir, en la gran construcción, de este gran país, y decir que, yo y Gloria, estamos muy agradecidos, y esto que estamos haciendo, es una cosa mínima, comparado con tanta gente, que está haciendo cosas increíbles, los médicos, los enfermeros, y que todos esos empleados, que están conmigo, tantos años, que no tengan fe, que yo voy a luchar todos los días, levantarme todos los días, con más ánimo, pensando en ellos, para que puedan poder regresar, a trabajar. Me encantó, tío, tienes que despedir, diciendo Justu, 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 con mi sobrina preferida, Justu, mira, vamos a hacer un rapado, que va a hacer, Justu, Justu. mi querido Emilio, estoy aquí, conversando contigo, ¿qué? Justu, esto para que tú, se sientan aquí, porque estamos aquí, ya. Justu, Justu. Quiero, tío. Yo, mi baby, beso a mi baby. Oye, mándale un abrazo a Gloria. Te lo digo bien, a mi sobrino nieto, que le mando muchos besitos, me lo cuide a tu marido, a todo el mundo, ¿ok? Aquí estamos a otro lado, tío, cuídate tú también. Te quiero, mi amor, muchos besitos, te quiero mucho, bye mi amor.